El panorama que mostraban las calles de Valledupara a comienzos de semana era muy distinto al que algunos vallenatos pudieron observar este miércoles cuando se cumplió la medida del día sin carros y sin motos. Durante toda la jornada se observaron las calles con poca presencia de personas y vehículos, lo que se notó en los bolsillos de los comerciantes quienes esperaban en las puertas de sus negocios a que llegaran los clientes. Es que todo, el 90% del trabajo se lo hacemos a personas en carros particulares y personas que se transportan en motos y hoy no hay nada, no hay carros particulares ni hay motos, ¿qué hacemos? Pues aquí sentados mirando lejos. Bueno, no ha caído trabajo, no hay nada hoy, ha ido nada de trabajo, nada, nada, absolutamente nada. Hoy está esto solo, el comercio nos ha perjudicado en ese aspecto, en ventas, en arreglos. No hay transporte, no estamos solos aquí, es un perjuicio para la gente. Mira cómo está por aquí, puede jugar unos fútbol. No hay nada que hacer, flojeando toca desayunar por ahora, lo único que hay que hacer es comer ahora. Los vallenatos respetaron la prohibición de sacar a las calles sus carros particulares y decidieron llegar a sus puestos de trabajo en buses, taxis o madrugar para poder salir en el vehículo propio. Aunque no faltó el motociclista que salió en su vehículo sin cascos, sin chaleco y con parrillero o el funcionario municipal que aprovechó para dar una vuelta en el vehículo oficial. La medida se cumplió entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche y la constante fue la ausencia de vehículos particulares, clientes en los establecimientos comerciales y pasajeros. Corpo Cesar entregó el balance de la jornada. Yo pienso que la jornada del día sin carros ha sido todo un éxito. Hemos visto cómo la disminución de vehículos se ha presentado en la ciudad de Valledupar. La medida cumplió su propósito y ahora solo se espera que se entregue el balance ambiental del día sin carros y sin motos. Gracias. Gracias.